¿Viajarás a Estados Unidos con tu perro? La CDC emite nuevas reglas, ¡conócelas! ¿Viajas con tu mascota? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, anunciaron las nuevas medidas que los turistas necesitarán para transportar y cruzar la frontera de Estados Unidos con sus perritos. La actualización busca evitar la transmisión de la rabia, debido a que es una enfermedad canina erradicada desde 2007 en el país estadounidense, pero que continúa con niveles altos de riesgo en más de 100 regiones. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Las regulaciones que entrarán en vigor son un requerimiento esencial para la entrada a Estados Unidos y aplica para cachorros, animales de servicio, cualquier raza de perro y mascotas que hayan salido y regresado al país. Estar saludable. Tener mínimo 6 meses de edad. Tener microchip. Portar el recibo de envío en línea del formulario de importación de perros de los CDC. Vacuna contra la rabia. Se debe consultar si el país de origen es considerado de alto riesgo. Los requisitos pueden variar según la fecha de llegada, residencia de los últimos 6 meses de lomito y lugar de vacunación contra la rabia. ¿Cuándo entrarán en vigor las regulaciones? Sin importar el lugar de origen, todas las personas que tengan un viaje programado con sus perros deberán cumplir con las medidas de seguridad estipuladas por la Agencia de Salud Pública a partir del 1 de agosto de 2024 a las 12.1 am. A través de la opción DocBot en la página oficial de los CDC, los turistas podrán consultar los requerimientos según su fecha de llegada, además de dar respuesta a las preguntas más frecuentes. ¿Qué pasa si no se cumplen las reglas? Los CDC estipulan que las mascotas que no cumplan con los requisitos esenciales para su transportación no podrán ingresar al país y tendrán que regresar al último lugar que estuvo a su cargo. Adicionalmente, se deberán completar las regulaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las normas especiales en caso de perros para reventa o adopción.